¿Qué cosas? Los límites musculares de la cavidad abdominal. Está dado en la parte posterior, ya, el cuadrado lumbar que están en las zonas paravertebrales, el psoas y el hilo psoas que van a estar envolviendo al riñón, que van a ser piso de los riñones. En la cara lateral encontramos el oblicuo mayor, que es el oblicuo menor, y el transverso, que es la base. ¿Y para qué ustedes creen que nos sirve el músculo transverso, que es la base de la musculatura abdominal? ¿Para qué creen? ¿Para qué sirvan como una faja y envuelva la cavidad de nuestras vísceras, la cavidad peritoneal? Eso va a ser como una faja porque la musculatura es de forma transversal, va a ser que no haya una eventración, una salida de las vísceras, ¿no? El anterior se ve por los rectos, ya, la línea alba que esta separa y el piramidal que ahora, que no se nota acá, ya. La parte superior está dada por el diafragma, ¿no? Que vemos los aparatos respiratorios y la cavidad abdómino, ¿verdad? El inferior, los músculos peritoneales. La pared del abdomen tiene diferentes capas. Primero está dada por la piel, el tejido celular subcutáneo, que a diferencia de otra parte de nuestro cuerpo, está recontra-vascularizado, recontra. ¿Ya? Entonces, esos vasitos sí pueden causar una trombosis, esos vasitos, porque sí, en el calibre de estos vasos del tejido celular subcutáneo, sí pueden haber problemas durante una cirugía, pues, ¿no? Y han visto en la mesoterapia, ¿no? Cuando tú inyectas, no sé si han visto los estragos, si tocas algún vasito, se pone esa zona de color morado, formándose un hematoma, ¿no? Eh, ya. Luego, los músculos de las fasias profundas, que va a estar delimitada por, esto, esto, esta línea, ya, que va a estar delimitada en la línea alba, ya que la línea alba es la línea media del cuerpo, ya que a las mujeres en el tiempo de gestación se le va, pues, a oscurecer, ¿no? La fascia extraperitoneal, acá tenemos, y el peritoneo parietal. Parietal y visceral. El parietal está al lado de la musculatura de la cavidad abdominal y el visceral está envolviendo las vísceras. ¿Y cuál es el que hace que nosotros tengamos sensibilidad? ¿El visceral o el parietal? ¿Cuál? El visceral. El visceral. ¿Segura? ¿La sensibilidad? La sensibilidad. Es el parietal, porque va conectado al músculo, es el parietal, muy bien. Bueno, la fase superficial está dado por el tejido celular subcutáneo, ya. En la zona inferior tenemos dos capas que las van a formar, la tapa superficial gruesa y la membranosa profunda. Entonces, ustedes, si estamos bien como resguardados, tenemos cuatro músculos encima de nuestro abdomen, ¿por qué creen que hay edentraciones? ¿Por qué creen que hay hernias indigales, hernias umbilicales? ¿Por qué creen? Por las formaciones, no hay cierre. No hay cierre, por ejemplo, a los niños no hay cierre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un defecto a la formación de las fibras de elastina, de colágeno, y esta se debilita. Entonces, en lugar de ser como un tejido bien compacto, estas fibras se van a estirar, por lo que van a salir las penetraciones, ¿no? Esta fasie, que está por debajo, acá vemos esta línea morada, ya, que está por debajo del tejido celular subcutáneo, va a continuar del muslo y periné, y esta va, en los varones va a recubrir el pene y se va a ir hasta el escroto, ¿sí? Pero acá va a cambiar, ya, de nombre, y se va a llamar la fascia del labo. Y en las mujeres va a ser parte de los labios mayores de la vagina. Ese es el hueso, lo estoy en el músculo, este es un varón. Esa es la fascia, la fascia del labio, sí, pero, o sea, en la parte del escroto, o sea, hasta el pene se llama de campo. Luego, en este ángulo, de acá, ya, cambia su nombre, que se llama la fascia del labo, porque pasa el músculo liso del labo. La fascia de escarpa es esta, ya, que van a ser perforadas por los conductos inguinales, ya. Va a pasar el ligamento, sí, pasa, el ligamento inguinal, ya, bueno, sigue de acuerdo. Bueno, sigamos. Ya, y esta fascia lata se va a insertar en la línea media alba y en la sínfisis del búlis. Continúa con la parte anterior del periné, ya dando ramas histiopúdicas en el borde de la membrana del periné. Llamada también, cambia su nombre, y se llama fascia del cólis. Ya, los músculos anterolaterales. Son cinco, los músculos, tres planos y dos verticales. De adentro hacia afuera. ¿Quiénes van a estar como una faja? El transverso. ¿Encima quiénes van a estar? El oblicuo menor. Luego, ¿quién va a venir encima? El oblicuo mayor. Pero, encima del oblicuo mayor, se van a juntar con las fibras de musculatura del paquete, del six-pack de los hombres. ¿Cómo se llama? De los reditos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos de manera vertical el piramidal, que está en la parte inferior, llegando a la síntesis del pubis, y los reditos. En los más superficiales están las fibras situadas lateralmente, ahí vemos. La poneurosis se une a la línea media y forma la línea ánimo. ¿Ya? El origen está específicamente, van desde las últimas carreras costales, ¿ya? Y la inserción es de la cresta ilíaca hasta la línea ánimo, o sea, van en esa dirección. Los ligamentos relacionados es los ligamentos que van a perforar esta fase. ¿Qué es la característica de una fase de la musculatura? Para ustedes. Que la recubre. Hace que esté compacta, es una envoltura, pero que tiene mucha firmeza y mucha fortaleza, así como el papel fin, igualito, que hace que no se mueva nada, ¿no? Y este es el ligamento indignal, está formado por el borde inferior de la poneurosis oblicua externa y va de la espina ilíaca anterosuperior, hasta el espina ilíaca anterosuperior, y participa en la formación de este conducto, que es el conducto indignal, ¿no? El ligamento lacunar, que es el de acá, es la proclamación de las fibras del extremo interno del ligamento indignal, ¿sí? Y se va a insertar en la línea pectinia, ¿ya? Y en la rama superior del pubis. El ligamento pectinio o de Cooper es el ligamento lacunar que vemos acá, y esto va hasta la síntesis del pubis. El oblicuo interno es el segundo, acá vemos, todo esto es, y va a respetar las líneas laterales de los retos, ¿sí? El origen donde se va a dar en la fascia tóraco-lumbar, en la cresta ilíaca, dos tercios laterales del ligamento, acá está el ligamento indignal. La inserción es en la parte anterior, ¿ya? Y se confunde con las aponeurosis de los retos en la línea álbum. El transverso del abdomen, esto que es como el piso, ¿no? De nuestro abdomen. Fibras, sus fibras van a estar colocadas en forma transversa, ¿ya? Es de origen tora-columbar, también está abajo, nace de las crestas ilíacas, ¿ya? Y del ligamento indignal, también va a ser perforado, ¿ya? La inserción en una aponeurosis anterior que se va hasta la línea alba y la cresta del pubis, en la línea pectina. Es de la línea pectina, ¿ya? Y su función, como dije, va a actuar como una especie de faja, va a comprimir todo el contenido abdominal de todas nuestras líceas. La fase transversal. Es una capa continua que recubre la cavidad abdominal, ¿ya? Cruza la línea media y en la parte anterior se unen con la fascia del otro lado. En la parte posterior es continua con la fascia profunda, que es esta barreda acá, ¿ya? Que se inserta en la fascia tóraco-lumbar, por la parte posterior, en la parte del espalda, ¿no? Y la fascia pélvica o parietal, que son el piso. Hasta ahí va a llegar la fascia transversal o la transversal, ¿no? El recto del abdomen está separado, como ya les dije, por la línea alba. Vamos a tener acá el anillo umbilical. Va a cruzar tres, algunas, dependiendo de la genética, van a tener cuatro divisiones, ¿ya? O cuatro bandas. Acá hay, acá hay una, dos, tres, cuatro, ¿ya? Y este que cruza acá, que es muy pequeño, que va a estar colocado en la sífisis del pubis, que es el pirámide al que les estaba hablando, ¿no? Que en la otra imagen no se notaba. ¿Ya? El origen, ¿dónde está? También en la cresta ilíaca, ya, en la sífisis del pubis se va a insertar, ¿sí? La inserción está dado, acá como vemos en la imagen, en las parrillas costales, desde las cinco hasta las séptimas. Y en la apófisis y foes del esterno. ¿Su función cuál va a ser? Comprimir el contenido abdominal, también con el transversal, esos cuatro músculos van a hacer que se comprima el contenido del abdomen y va a hacer que la columna se flexione de manera adecuada y tense la pared abdominal, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que nosotros tenemos bastante tejido adiposo en la cavidad abdominal? ¿Por qué creen ustedes que la concentración abarca específicamente en las mujeres, no? Este... El abdomen. Si tenemos pura musculatura. ¿Por qué creen ustedes? Uno, puede ser esas cosas. Pero porque los músculos se tienen que pensar, pero, ¿cuál es el impulso en nosotros para poder pensarlo? Claro, pero, por ejemplo, el hacer ejercicios va a ayudar que éstas se endurezcan y haya de la proporción de la musculatura, ya al tejido celular subcutáneo, se acorte este espacio. Si están flácidos nuestros abdomen, estos van a tener mayor tendencia a la acumulación de tejido celular subcutáneo o panículo graso, ¿no? Ya, acá está. Por último está el músculo chiquitito de acá, que es el piramidal, en forma de un triángulo. En algunas personas puede estar ausente y en algunas no. Si está ausente, puede ser que estas personas estén predispuestas a sufrir de hernias inguinales, ya sea derecha o izquierda. Ya, el origen se da en la cara anterior del pubis, ya, acá, ya, y en la sínfisis del pubis. La inserción, ¿dónde se va a hacer? En la línea alba, en la línea media. Y su función también es tensar, jalar la línea alba hacia la sínfisis del pubis. Como un ángel. Bueno, la reina de los rectos ya está formada por una capa única de aponeurosis, ya, acá está. Pero, esto cambia su anatomía. Ustedes tienen que tomar en cuenta el ombligo. El ombligo va a hacer la separación de parte superior y de parte inferior, ¿ya? Yo sé que la parte anatómica es súper tediosa, pero es necesario. ¿Ya? Está formada por una capa única de aponeurosis y tenemos como en toda la relación el ombligo, porque van a cambiar las fibras de la aponeurosis muscular, ¿no? Acá tenemos que la unión, ya, de acá, el primer músculo, ¿cuál era? El transverso. Acá vamos a tener el ombligo menor y el ombligo mayor. Ven que estas dos fibras de los dos ombligos van y se juntan con las fibras del músculo recto. Estos son ambos músculos rectos, ¿sí? Ya, entonces, las tres partes superiores, que son estas dos del ombligo mayor y del ombligo menor, ya, se van a juntar con las fibras de la aponeurosis de los rectos. Y la capa posterior, que es el transverso, ya, se va a juntar con las fibras terminales de la aponeurosis de los rectos. Ya, la vaina de los rectos. El cuarto inferior, el punto medio entre ambos, como les había dicho, era el ombligo. Acá va a cambiar la estructura de la aponeurosis de cada músculo que les estoy mencionando y todas las aponeurosis van a ser anteriores. Ya no van a estar en la parte posterior de los rectos, sino todas se van a juntar en la parte de adelante de los rectos, en la parte anterior, ¿no? El músculo recto del abdomen está en contacto directo con la fase del músculo transverso. Ahí está. En cambio, en el otro, como vieron, todo se combina, ¿no? Ven ahí que lo están, están alrededor, en cambio, acá ya no, solamente está la fase. ¿Sí? Ven. Por eso es que el mayor grado de tasa de herniación ocurre por debajo del ombligo. Fase extraperitoneal se encuentra por debajo de la fase transversal que es esta. Ya. Contiene una cantidad variable de grasa, lo amarillo es el tejido celular subcutáneo que lo recubre. Ya. Y va a a recubrir la parte peritoneal y pérmica. Contiene también en paqueta conjuntamente la vasculatura. El peritoneo es una membrana celosa que se encuentra por debajo de la fase. Se divide en dos capas, peritoneo como les mencioné, parietal y visceral. Ya. En la parietal vamos a tener la sensibilidad. La inervación. La inervación viene de de la médula y los nervios reactivos van a estar dados por la torácica la séptima torácica la T12 y la L1 la lumbar 1 que inervan la piel y la musculatura de la pared anterolateral o sea la parte de los rectos del abdomen. La torácica decimosegunda va a inervar va a estar inervado del nervio intercostal el L1 va a ser el nervio iliohipogástico y el nervio ilioendinal y los nervios intercostales que van a ser T7 a T11 que pasan por debajo de los cartílagos es por eso que por ejemplo habrán escuchado hablar que las incisiones para hacer una torácocéntesis por donde ustedes creen que los médicos realicen una torácocéntesis por encima de las costillas o por el borde inferior ¿por dónde creen ustedes? ¿por dónde creen ¿por qué por encima? ¿por qué por abajo? ¿por qué no pasa por el borde? claro porque pasa tenemos una fosa en todas las costillas ya tenemos el van intercostal si nosotros dañamos se va a dañar gran miren todos esos nervios no solamente vamos a dañar esa parte costal sino también vamos a llevamos parte de la inervación de la musculatura abdominal ¿no? ¿que pasa por la vaga de los cartílagos costales? ¿que pasa por el río? no por debajo porque lo recubres lo recubres nosotros tenemos que ir por debajo hay una concavidad que es una corredera intercostal es por ahí que se tiene que pasar porque lo recubre ya la inervación de la piel está dada por T7 a T9 ya la piel desde desde el ombligo hasta la posfisis cifoes acá del esterno ya está dada por T7 hasta T9 y T10 la piel que rodea al ombligo todo esto de T11 T12 y L1 está por la inervación está por debajo del ombligo incluyendo el hipoastro que es esta zona el nervio iluminal es la superficie anterior del escroto ya y en las mujeres los labios mayores de la vagina bueno acá tenemos ya para terminar ya las arterias y las venas del abdomen ya la proporción superior de la pared va a estar dada por la arteria musculofrénica que va a perforar como su propio nombre lo dice musculofrénica que va a perforar por donde va a pasar por el diafragma por el diafragma que es una rama terminal de la arteria mamal interna que sale por acá aproximadamente por T2 o T1 la proporción inferior de la pared abdominal está dada por la arteria epigástrica superficial y la proporción lateral como vemos acá está dada por la esta es la aorta abdominal ya este vaso grande ya y las arterias ilíacas ya derecha izquierda superficial y profunda si y estas van a cambiar de nombre cuando ya pasen la la elisquio que es esta parte y se va a llamar y va a dar cabida a la arteria femoral o crural ya en lo profundo como les decía la proporción de la superior superior de la pared abdominal está dada por la arteria epigástrica superficial que es la rama de la mamá interna y la porción terminal de la pared que van a ser de las intercostales de la décima primera y la arteria subcostal en la porción inferior de la pared esta de acá están la epigástrica inferior medialmente y la arteria simpleja ilíaca que está acá ya las arterias epigástricas superiores e inferiores que vemos acá atraviesan la vaina de los rectos o sea van a estar en en la en la envoltura de los rectos y se anastomosan entre ellas como vemos en la imagen como les decía las las arterias van a ser topográficamente igual que las venas como en cambio por ejemplo arteria de los rectos vena de los rectos del transverso al igual del oblico mayor del oblico menor siempre y el drenaje linfático superficial y profundo por encima del ombligo tenemos en la región superior nódulos linfáticos axilares en cadena por debajo del ombligo tenemos nódulos inguinales superficiales que van a estar acompañados en el conducto inguinal en lo profundo siguen el camino de las arterias ilíaca derecha y ilíaca izquierda nódulos para externales que están en la carrera costal nódulos lumbares en la parte posterior y los ilíacos externos como vemos acá bueno eso es todo ya creo este que hay un break ahora o tienen alguna pregunta a Diana no 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 Y ya.